Euforia hay, lógicamente, porque estamos haciendo un gran año, únicamente hemos perdido dos partidos y estamos muy ilusionados con la Copa de Europa. Estamos a dos partidos de poder levantarla de nuevo y desde dentro del vestuario lo sabemos. También somos conscientes de, bueno, cuando sales a la calle, sobre todo todos los madridistas nos felicitan por la temporada que estamos haciendo y nos da muchísimo ánimo para seguir adelante, para eliminar al Bayern de Múnich y, por qué no, soñar con esa decimoquinta.